Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey. Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey.